de la violencia, Héctor Alarcón, que nos da a conocer detalles. La verdad es que muy complacidos, nosotros desde el Ministerio de Gobernación, siempre previsando el tema del diálogo, adelantándonos a un comunicado que se recibió a través de redes sociales, sabíamos que íbamos a ser notificados, pues gracias a esa comunicatoria también del señor Procurador, pues como transformamos acá al equipo operacional de la Policía Nacional Civil, para poder hablar con los representantes de los 48 cantones, en esta oportunidad pues para manifestarles que siguiendo los protocolos de actuación y privilegiando el tema de la vida, la salud y la seguridad de las personas, pues siempre es el diálogo y es por eso que hoy nosotros pues bajo esa resolución también que ha dado la Corte de Constitucionalidad, en la que también nos da seis horas para poder aplicar la resolución que ellos han otorgado, pues hicimos este acercamiento gracias a que ellos también pues han cedido y han manifestado que las instalaciones no se encuentran limitadas de acceso. Nosotros tenemos que cumplir con la actuación de poder ejecutar la acción de la resolución y vamos a dirigirnos ahorita con ellos en un croquis específico de las áreas que necesitamos la liberación, porque también tenemos que hacer conciencia a ellos que tenemos que evitar la reactivización. Hay personas que han obviado presentar denuncias y dejan en la impunidad de ciertas acciones que se cometen en hechos delictivos y es libre el acceso a la justicia de todas las personas, por eso es que nosotros hoy lo que le solicitamos a ellos es que permitieran que las personas entren libres sin preguntarles a qué van, qué están haciendo, porque las áreas son públicas. Sabemos que ellos también pueden estar ahí en el área de manifestación porque es algo permitido, pero eso no significa que limiten las acciones. Ya lo manifestaron ellos, no lo hacen, tenemos que comprobarlo porque una cosa es lo que nosotros podamos verificar y realmente pues tener en actas y presentárselo a la CESE en la resolución que han presentado y que nosotros debemos de cumplir. Yo creo que llegamos a una muy buena acción y vamos a verificar ese tema. ¿Viceministro? ¿Cómo va a ser el operativo? 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 No creemos necesario. Nosotros obviamente en un protocolo de actuación, como yo se lo explicaba a ellos, también tiene que resguardarse la integridad del elemento del agente de seguridad de la Policía Nacional Civil para ejecutar una acción y en este caso los protocolos de seguridad de la Policía Nacional Civil obviamente se hace acompañar de un equipo táctico que si es necesario pues presenta un escudo de protección inicialmente. Las actuaciones de la Policía Nacional Civil nunca son en represión, son en presencia y obviamente cada cuerpo de seguridad tiene su equipo de contención y eso es lo que vamos a hacer. Dirigirnos en una comisión de forma pacífica en el diálogo que hemos tenido en el acompañamiento obvio de el equipo que sea necesario. Sabemos que es un área grande, por eso tenemos que tener un equipo bastante pues que nos permita verificar que los puntos que se necesitan tener libres, se encuentran libres. ¿Cuáles puntos tenemos que necesitan tener libres? Tenemos ya nosotros, el señor ministro, conjunto con el señor primer viceministro y todo el equipo también de la Policía Nacional Civil en tema de operatividad, se encuentran verificando la accesibilidad de los puntos específicos que se necesitan tener disponibles bajo el término de la resolución. Ellos estarán ahí con nosotros y verificaremos específicamente cuáles son los puntos y ustedes verán también el acompañamiento que tengan con nosotros. Ministro, ¿cuál será el siguiente paso si en dado caso se cumplen las seis horas y no dejan libres las entradas? ¿Qué sucederá a partir de ese momento? Pues mire, yo creo que no habrá un siguiente paso. Yo, así como lo que hemos podido ver acá y ustedes han estado presentes, pues han manifestado toda la voluntad de poder permitir los accesos. Han manifestado igualmente que no se encuentran bloqueados. En este caso, pues también por eso le hicimos nosotros mención a ellos que existen protocolos y en este primer punto es el diálogo. Vamos a agotar hasta donde sea posible y pues creemos que ya no sea necesidad de poder tomar ninguna actuación. En dado caso, pues obviamente siempre, siempre se va a priorizar todo el tema de la seguridad.